En el mundo protestante se hacen grandes críticas al mundo católico romano porque tiene tradiciones y esas tradiciones se hacen hecho muchos mitos. Un mito que nosotros siempre estamos apuntando es la asunción de María al cielo. Pero también tenemos mitos nosotros de nuestra propia tradición, más que todo la tradición magisterial. ¿Y cuáles son los reformadores magisteriales? Son aquellos que se hicieron del magisterio, del gobierno para hacer su reforma. En estos entran personajes como Calvino, Zwinglio y Lutero. Son los principales personajes y de ahí viene Besa y los demás. Y también podríamos hablar acerca de los de específicamente la reforma en Inglaterra. Yo no vengo de ahí. Yo vengo de la reforma, se puede decir, de la reforma radical. Yo vengo de los no conformistas. Específicamente estoy hablando de los anabautistas. Entonces, yo le llamo a ustedes, a muchos de ustedes que son parte de la reforma magisterial, a que regresemos a las fuentes y veamos que si en realidad lo que creemos o lo que se ha creído viene de la reforma o son formulaciones después. Y a mí me llama la atención. Y aquí es un desecho de ver quién sabe la historia o no. Me llama la atención de que a mí me quieren hacer creer de que la reforma es la sola escritura, es la doctrina por excelencia dentro de la reforma. Y vamos a ver que no es así. Vamos a ver que aunque se usó la sola escritura, también es una formulación que ha venido en desarrollo. Y bueno, no solamente eso. Sino la pregunta es si los propios reformadores usaron todos esos slogans que ahora nosotros usamos en el protestantismo. Así que no se vaya. Quédese a ver esto un poco de historia reformada y también un poco de aclaraciones a los mitos que hay en medio de nosotros los protestantes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia trayéndole un video más para usted, para su conocimiento y su crecimiento espiritual. Así que en este día yo voy a hablar acerca de las cinco solas. Aquí están las cinco solas de la reforma, si en realidad fueron parte de nosotros, si ha sido siempre parte de la de lo que se conoce como el protestantismo y si cuál y si todos los protestantes se han apuntado a las cinco solas en todo el tiempo. Cosa de que no es así. Pero quiénes son los que no se apuntan, quiénes fueron los que usaron primero unas solas y otras no, y quiénes después incorporaron más solas a nuestro entendimiento. De interés es de que algunas de esas formulaciones son hasta el siglo XX. Y eso es una cosa de que creemos, hemos hecho un mito de que creen que solo Cristo y solo Dios gloria, que son las otras, las otras formulaciones. No las hicieron los, 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 los reformados del siglo XVI. Las hicieron, son formulaciones del siglo XX. Y muchos creen que solo Cristo y solo Dios gloria fueron hechas por Calvino, pero no fueron hechas por ellos. Aunque pueden haber sido referencias, pero nunca estuvieron formuladas cinco solas como las tenemos el día de hoy. Ellos nunca anduvieron hablando de las cinco solas. Igual como el tulip. El tulip salió igualmente hasta el siglo XX. Esa formulación de doctrinas. Entonces, lo que ha pasado dentro del protestismo y más que todo dentro del área reformada, el área de que muchos de los estos youtubers mal llamados apologistas católicos atacan, están atacando la versión de que también youtubers mal llamados apologistas protestantes promueven en las redes que ellos tampoco conocen la fe que dicen que hay. Entonces, yo veo que el problema es que tanto los católicos no conocen su fe y no conocen la fe protestante y los protestantes tampoco conocen su fe y no conocen la fe católica. Así que eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo le invito a que a que se quede acá y vamos a estar entrando entonces a materia porque yo tengo yo tengo que seguir. Ok, cinco solas. Las cinco solas es la denominación conjunta para cinco frases en latín que surgieron durante la reforma protestante y resumen la creencia teológica básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las cinco solas expresaban cinco creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Y existe diferencia entre que algunos creen que estos son principios. Otros teólogos le dicen doctrinas. Los católicos han dicho los dogmas de los protestantes. Así que depende con quién usted habla que usted va a entender esto si es una doctrina o un principio. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI de la cristiandad latina, o sea, la occidental. Y que los reformados criticaban, atribuyéndolas a la usurpación de competencias, atributos y cualidades por la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica y especialmente por su cabeza, el papa. Y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos, o sea, el sacerdocio de todos los creyentes. Veamos un poco de la historia de esto. Las olas no se articularon sistemáticamente hasta el siglo XX. Sin embargo, los mismos reformadores usaron sola gratia y sola fide en conjunto. Por ejemplo, en 1554, Felipe Melanchthon escribió, sola gratia justificamos et sola fide justificabur. ¿Qué quiere decir? Solo por la gracia justificamos y solo por la fe somos justificados. Todas las olas aparecen en varios escritos de los reformados protestantes, pero ninguno los cataloga juntos. Y esto es algo que tenemos que entender, de que no todos, nunca vamos a encontrar, ellos nunca pensaron en cinco solas. Ellos hacían referencias a, como acabo de decir, sola gratia, sola fide, pero nunca ellos formularon cinco solas de la reforma. Ese slogan no existía, como, vuelvo a repetir, como el tulip, y aquí en las fotos del video, en YouTube, voy a dejar, bueno, y en Facebook también va a estar, voy a dejar el video donde yo documento de que el tulip no aparece hasta el siglo XX. Igual ha pasado con la formulación de las cinco solas. Se usaban estos términos, pero nunca ellos pensaron que habían cinco solas de la reforma. Eso no. En cambio, el luteranismo fue el primero que dijo que habían tres solas. Y por eso es que yo muestro aquí que Lutero y aquí, que Lutero y Calviro, aquí los ponen que están juntos, que están chocalada, que están de acuerdo. Pero no, eso es un mito. Ellos no estaban de acuerdo. Lutero no hacía caso de las cartas de Calvino. ¿Por qué? Porque Lutero no tenía cubrió con nadie que no creyera la presencia real. Por eso tuvo su, cuando hubo un coloquio, o sea, cuando llegaron muchos reformadores, se unieron y no pudo haber consenso. Y el que, y Swingley hasta lloró porque Lutero no lo tomaba en cuenta. Hasta le hacía burla como tenía el acento alemán. Porque era suizo. De un cantón suizo, para aquellos que son salvadoreños y que son centroamericanos quizás. Venía de un cantón, porque ese se llama cantón, allá en Suecia, en Suiza. Entonces, dice aquí Adonai, un saludo. ¿Cuándo me vas a hacer moderador de tu canal? Bueno, yo no uso moderadores en mis canales. Yo creo que no es necesario a estas alturas del juego. Quizás más adelante, pero ahorita no. Y no te conozco, Adonai, no me acuerdo quién sos. Parece que ya sé quién sos, ya me acordé. O sea, Lutero leía a los padres de la iglesia y la Biblia dice, no perdí el tiempo con quienes negaban la presencia real del Señor en el sacramento. Claro, ahí está. Y lo está diciendo Miguel Ángel Núñez, que no es Miguel Núñez el dominicano, sino que este es chileno. Y es luterano confesional. No es luterano de aquellos como los de Whitehorse. ¿Verdad? Entonces, bueno, Adonai, si estás conmigo en Facebook, Adonai, me puedes mandar un mensaje y me decís. Y me acordás quién sos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lutero no le hacía caso. El que le hizo caso era Melanchthon. Y Melanchthon no me puede, aquí Miguel no me va a poder dejar en mentir. Por eso es que a Melanchthon después lo vieron con mucho recelo. Porque los luteranos no piensan de que, los luteranos confesionales, no piensan que el calvinismo sea la mejor expresión del cristianismo. Más bien, lo ven sospechoso. Y eso lo confirmaron cuando en Prusia, allá en Alemania, antes de que se uniera como nación y después que se uniera como nación, la iglesia luterana y la iglesia calvinista se unió y lo que sucedió fue un liberalismo teológico. Y eso los confesionales se lo atribuyen a el calvinismo. Bien tremendo todo esto, porque el calvinismo ahora se nos ha proyectado como los guardianes de la ortodoxia, mientras que en Europa no se les mira así. Bueno, entonces sigamos leyendo. Aquí está Miguel, así es, siempre hay una sospecha del orcito nestoriano. ¡Ah! Aquí está la cosa ya. Y esto lo creen como se llaman los confesionales luteranos. Así que bueno, no son cosas que yo estoy diciendo. Aquí está un luterano, aquí está Miguel. Miguel me está confirmando todo lo que estoy diciendo yo, así que no van a decir que yo me estoy inventando cosas. Yo no creo en la presencia real, así que, pero ¿cómo se llama? Pero yo aún considero que Miguel es mi hermano, a pesar de eso. Ok, en 1916, el erudito luterano Theodor Engelder publicó un artículo titulado Los tres principios de la reforma. Oigan, esto es lo que originalmente la reforma, y otra vez más Miguel, confirmármelo, porque está bueno tener esta voz aquí. Los tres principios de la reforma, la sola escritura, la sola gratia y la sola fides. Dentro del luteranismo, dentro del luteranismo confesional, no existe solo Cristus, y vamos a ver por qué, ni solo Dios gloria. O que suena bonito, pero no existen esas dos dentro del luteranismo. Y vamos a ver por qué después tampoco no existe también solo Cristus. Pero bueno, en 1916, no fue en el siglo XVI que se empezó a enumerar las olas, sino hasta en 1916, déjeme enfatizar eso, 1916. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema porque siempre se nos dice, y aquí, bueno, los calvinistas son padres del luteranismo en la reforma, ¿por qué? Eso sería bueno, Miguel, que los explicaras ahí a David. Hasta en 1916 fue que se formularon, empezó a formularse una lista de las olas. En este caso fue un luterano y los tres principios de la reforma. Y eso es lo que los luteranos confesionales han creído hasta el día de hoy. Cuando ustedes ven cosas que celebran la reforma este mes, ellos no van a decir solo Cristo y solo Dios gloria. No ponen eso, solamente ponen. Los tres principios de la reforma son sola escritura, sola gratia, sola fide. Solo escritura, sola gracia, sola fe. En 1934, el teólogo Emi Brunner, una vez más, otro, este ya es reformado, pastor suizo reformado, Emi Brunner, que yo creo que muchos, hay gente que lo considera él el mejor teólogo del siglo XX, otros consideran a Calmar, en mi caso. Pero otras personas ven a Brunner y él dijo en 1934, sustituyó solo Dios gloria por sola escritura. O sea que de la reforma pusieron cinco y él quitó solo Dios gloria y dejó sola escritura. En 1958, el historiador Jeffrey Elton, resumiendo el trabajo de Juan Calvino, escribió que Calvino había unido las grandes consignas. Jeffrey Elton enumeró sola fide con sola gratia, con un término seguido de sola escritura y solo Dios gloria. Aquí encontramos en 1958, ya encontramos cuatro, cuatro solas puestas juntas en un escrito. Una vez más, Jeffrey Elton, después de leer Calvino, enumeró sola fide con sola gratia y después hizo sola escritura y solo dio gloria. Más tarde, al comentar sobre el sistema teológico Calvart, Brunner añadió solos cristus a la letanía de las solas. Fue hasta más tarde que el propio Brunner fue el que solo cristus. Él hizo eso, dejando fuera la sola escritura. Entonces, en un principio quitó solo Dios gloria y metió sola escritura. Después, cuando está comentando del sistema teológico Calvart, mete a solo cristus y deja sola escritura fuera. O sea, que aún dentro de este pensar reformado no estaba claro, aún por el año, cerca de los años 50, aún no había una claridad. La primera vez que se menciona las dos solas adicionales es en 1965, en La Iglesia y el Mundo, de Johan Baptiste Metz. Johan Baptiste Metz, yo he estado viendo, yo he estado buscando qué clase de teólogo es él, porque él fue el fundador de la revista Concilium. De dicho sea de paso que Concilium, eso verbo divino la está... Voy a ver, voy a aprovechar de cómo se llama, de confirmar esto, porque no voy a hacer que esté yo diciendo una cosa y no sea como verbo divino es. Vamos a ver. Y cuando ellos tienen sus revistas teológicas, ellos tienen una, ¿cómo se llama? Revistas aquí. Revistas, portadas, revistas. Aquí está Concilium. Concilium, aquí está. Concilium. Es una, ¿cómo se llama? Es una revista, se lo voy a enseñar. Es una revista teológica o una revista especializada católica. Y ahí es la primera vez que se dan las cinco solas. Aquí está Concilium. ¿Lo pueden ver? Quiero ver, quiero ver. ¿Cómo se ve? Ahí está, Concilium. Abuses en la iglesia. Imagínense ellos abusos en la iglesia. Bueno, son nosotros. Racismo, miradas interculturales en las mujeres, perspectiva de la teología de la iglesia en África, divina providencia, más allá de los paradigmas de la omitencia. Divina providencia. Concilium. De la teología de la actualidad, teología fundamental. Bueno, ahí está. Entonces, esto, hasta donde yo sé, hasta donde estoy entendiendo, lo fundó el teólogo Johan Baptist Metz. Él fue el que fundó eso. Y él fue, y él en sus escritos, es donde la primera vez se puede leer las cinco solas en la iglesia y el mundo, en su, ¿cómo se llama? En su, en su escrito, la iglesia y el mundo. Entonces, hasta en 1965, es que se empieza a decir las cinco solas, todas juntas, que son las cinco solas que nosotros tenemos, que estamos hablando. Entonces, hasta 1965, es que encontramos nosotros la frase que estamos hablando aquí, que es sola, sola escritura, sola gratia, sola fides, solo Cristus y solo Dios gloria. Fue hasta 1965 por un erudito católico, que fue el que las mencionó primero. Y dicen que también fue uno de los padres de la teología de liberación. Así que eso ya es, ya es como se llama, sí, es católico, ahorita ya confirme que es católico. Entonces, él fue el primero que en su escrito, la iglesia y el mundo, de Johan Baptist Metz, ahí fue la primera vez que encontramos las cinco formulaciones de la reforma, que ahora, que todos creen que allá andaban en el siglo XVI, gritando, sola fides, sola escritura, sola gratia, solo Cristus, solo Dios gloria. Y ustedes ven como muchos youtubers, como muchos youtubers evangélicos, al final dicen, solo Dios gloria. Miren, esto no solamente lo decían los reformados, también lo decían los católicos. Pero este concepto de que estas cinco solas vienen de la reforma, originalmente de la reforma, está equivocado. Está equivocado, y yo creo que lo tenemos que, ¿cómo se llama? Que revisar nosotros los evangélicos. Porque, ¿cómo se llama? Bueno, y dicho sea de paso, lo chistoso es que los católicos no se dan cuenta nada de esto. No se dan cuenta nada de esto, pasan como de noche. Aquí dice aquí, dice, así es, solo que Lutero hablaba de sola palabra. Y ahí está Cristus. Sí, en la palabra está Cristo. Exacto. Eso es lo que él decía. Y este mes de la iglesia bautista reformada ponen a Carmina y Lutero chocándola. Exacto. Es que ellos no se hablaban. Lutero no, 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 no tenían por muy abajo. Y como dije anteriormente, Melanchthon fue el que trató de unir a las dos iglesias. Y gracias a Dios, dirían, Miguel, falló. ¿Verdad? Gracias a Dios, diría. Dicen, en el mes de la reforma todos celebran y alaban a Lutero, pero durante el año hablan en contra de lo que él mismo creía. Teótocos, presencia real, en la cera, voluntad, voluntad perversa, etcétera. Y aún también, aunque él, aunque él, la prestinación de Lutero es diferente a la prestinación de Calvino también. Y sí, Lutero, que es Teótocos. Y por eso es que, bueno, yo junto con Lutero y junto con la iglesia, siempre creyó en Tótocos, a pesar de que hay muchos apologistas cristianos que son historianos. Dice, Bomba es una revista católica, fue la primera vez que se nombra. Estoy tirando Bomba ahora. Tenemos que ponderar lo bueno de Treinta en cuanto al canon bíblico. Sí, exacto, exacto también. Nadie puede negar que hay una iglesia triunfante y ángeles alabando a Dios cuando se da el servicio a la iglesia. Sí, y eso lo dice también como se llama Pedro. Dice, ¿qué libro se puede leer para estudiar toda la reforma hasta hoy? Hay muchos libros y yo he hecho libros y yo he hecho videos acerca de eso, así que te invito a verlos. Hasta hoy los libros. ¿Meren USA? No, no, no fueron hechos en USA, fueron en Alemania, en Alemania, siempre en Alemania, porque el edito que las que las que las primera que el primer edito que las puso en juntas. Johann Baptist Metz es alemán, así que todos los alemanes. Bueno, después de después de este de esta bomba, yo creo que ahora entramos a las tres primeras olas. En la mayoría de las primeras articulaciones de las olas, normalmente se especificaron tres. Escritura sobre tradición, fe sobre obras y gracia sobre mérida. Cada una tenía la intención de representar una distinción importante en comparación con las enseñanzas reivindicadas de la doctrina católica. Entonces, digamos, sola escritura, solo por las escrituras, sola escritura. Y como dijo Miguel, Lutero decía que debajo de cada piedra de la Biblia, en cada página, estaba Cristo. Entonces, ahí es donde estaba Cristo y por eso es que se incorporó solo Cristo adentro ahí, pero nunca lo dijo, pero ahí estaba siempre Cristo presente. Y acordémonos que él creía en la presencia real, cosa que lo tenemos que perdonar a Lutero por su falta de discernimiento espiritual. ¿Verdad, Miguel? Ok, sola escritura, en latín hablativo, sola escritura, que significa solo por las escrituras, es sostenida por las teologías luteranas y reformadas y afirma que las escrituras deben gobernar sobre las tradiciones e interpretaciones de la iglesia que se consideran sujetas a las escrituras. Todas las tradiciones, credos y enseñanzas de la iglesia deben estar en unidad con la enseñanza de las escrituras, como la palabra de Dios divinamente inspirada. Oiga, todas las tradiciones, credos y enseñanzas. Entonces, ahí entran las confesiones, los credos, las tradiciones, el magisterio, todo entra, todo entra, la escritura es la que reina. Solo la escritura afirma que la Biblia puede y debe ser interpretada por sí misma, siendo un área de la escritura útil para interpretar otras. Este principio se basa en gran parte en 1 Timoteo 3.16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Y este es un problema para muchos porque entonces, pero eso se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sí, pero si vamos a argumentar eso, entonces estamos rechazando lo que la iglesia cree como tradición de que el Nuevo Testamento también es escritura. Entonces, es un argumento por fe. Es lo que yo dije en una entrevista que tuve hace poco. El hecho de que la escritura puede interpretarse a sí misma es un medio por el cual mostrar la unidad de la escritura como un todo. Como todas las doctrinas se forman a través del entendimiento de las escrituras, se debe encontrar de todas las doctrinas, que todas las doctrinas se alineen con las escrituras y como tales están sujetas a las escrituras antes de que el creyente pueda comenzar a aplicarlas. Y como tales deben, están sujetas a las escrituras, las doctrinas. Esta sola, en particular, a veces se llama el principio formal de la reforma, por eso muchos le dicen principio, otros dicen doctrina, ya que es la fuente y la norma de la causa o principio material, el evangelio de Jesucristo, que se recibe sola fide, ablativo latino, sola fide, que significa solo por fe, sola gratia, ablativo latino, sola gratia, que significa solo por gracia o por el favor de Dios. Cosa de que también Pistis puede decir lealtad, que ustedes pueden ver el video aquí en mi canal, que recientemente hice una entrevista a Matthew Bates, donde también Pistis, que también se puede decir por fe, pues puede significar alianza. El adjetivo sola y el sustantivo escritura están en el caso ablativo más que en el caso nominativo para indicar que la Biblia no está aislada de Dios, sino que es el instrumento de Dios, mediante el cual se revela a sí mismo para la salvación mediante la fe en Cristo, solo Cristus o solo Cristo. La teología metodista y esto es lo que yo y esto es lo que yo apelo más. Yo tengo otro video también que se llama El cuadrilátero de Wesley, usted lo puede buscar aquí o quizás lo voy a poner en las notas del video después. ¿Dónde hablo de esto? La teología metodista por otro lado consagra la prima escritura en su concepto teológico del cuadrilátero wesleyano, cosa que también tenemos que reconocer que Wesley no se inventó ese término, pero el método de él lo agarraron sus discípulos y le pusieron el cuadrilátero de Wesley. ¿Qué sostiene que el cuadrilátero de Wesley? ¿Qué sostiene que la sagrada tradición la razón y la experiencia son fuentes de la teología cristiana? Óigame bien y esto lo vuelvo a repetir, esto he hecho un video acerca del cuadrilátero de Wesley que sostiene que la sagrada tradición la razón y la experiencia son fuentes de la teología cristiana pero están subordinadas a la sagrada escritura que es la autoridad principal una vez más pero están subordinadas a la sagrada escritura que es la autoridad principal así que ese es el ese es el cuadrilátero de Wesley yo creo que es un poco más porque toma en cuenta como como acabo de decir toma en cuenta la tradición la razón y la experiencia y todo esto tiene que ser visto a la luz de las escrituras si la tradición concuerda con la escritura está bien si la razón concuerda con la escritura está bien si la experiencia por eso es que está el problema de esto que está pasando sobre el el problema del como se dice esto del sensacionismo la experiencia de no tener dones no cuadra con la escritura por lo tanto esa es una mala posición sola fide o solo por fe sola fide o solo por fe afirma que las buenas obras no son un medio ni un requisito para la salvación sola fide es la enseñanza de que la justificación interpretada en la teología luterana oiga lutero y reformada como ser declarado justo por dios se recibe solo por fe sin necesidad de buenas obras por parte del individuo en las teologías clásicas luteranas y reformadas las buenas obras oiga las buenas obras se consideran evidencia de la fe salvadora pero las buenas obras en sí mismas no determinan la salvación aunque esto también podría decirse que el que hace más énfasis que las buenas obras son evidencia de la salvación serían los calvinistas algunos protestantes ven en esta doctrina resumida con la fórmula la fe produce justificación y buenas obras y en contraste con la fórmula putativa católica la fe y las buenas obras produce justificación lo quiero leer de nuevo algunos protestantes ven esta doctrina resumida con la fórmula la fe produce justificación y buenas obras en contraste con la fórmula putativa católica la fe y las buenas obras produce justificación el lado católico del argumento se basa en Santiago 2 14 y 7 que dice hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras podrá la fe salvarlo si un hermano o una hermana están desnudos o faltos de sustento diario y uno de ustedes les dice vayan en paz calentados y aseados pero no les das pero no les das lo necesario para el cuerpo de qué sirve así también la fe en sí misma si no tiene obras está muerta eso está en Santiago 2 14 al 17 es aún más claro en Santiago 2 24 que esto por eso es que Lutero no quería que esta que esta que esta esta le decía la carta o la epístola de paja la quería la sacó en su primera edición del Nuevo Testamento pero la incorporó en la segunda edición en Santiago 2 24 el único lugar en las escrituras donde se usa la frase mira como una persona es justificada por las obras por las obras y no solo por la fe es la única donde la fe sola se ocupa en la Biblia y se ocupa de una forma que a Lutero y a Boucher reforma nos la agrada así mismo las iglesias metodistas también enfatizan que ordinariamente tanto la fe como las buenas obras juegan un papel en la salvación en particular las obras de Pida y las obras de misericordia en la teología huesleyana arminiana son indispensables para nuestra santificación imagínense las obras son indispensables para nuestra santificación el obispo Scott J. Jones en doctrina metodista unida describe que en la teología metodista y esto lo está citando aquí en la John Scott United Methodist Doctrine United Methodist es la iglesia donde Barack Obama asiste la fe es necesaria para la salvación incondicionalmente las buenas obras son necesarias solo condicionalmente es decir si hay tiempo y oportunidad el harón en la cruz en Lucas 23 39 43 que esta es una pregunta que siempre sale es el ejemplo de Wesley y de esto creyó en Cristo y se le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso esto sería imposible si las buenas obras que son el fruto del arrepentimiento genuino y la fe fueran incondicionalmente necesarias para la salvación el hombre se estaba muriendo y le faltaba tiempo sus movimientos eran confinados y carecía de oportunidades en su caso solo la fe era necesaria sin embargo para la gran mayoría de los seres humanos las buenas obras son necesarias para continuar en la fe porque esas personas tienen tanto tiempo como la oportunidad para ellas y este es el pedazo más largo seguimos para entender sola fide es importante entender los matices de la diferencia entre las nociones católica y luterana reformada de término justificación ambos grupos están de acuerdo que el término invoca una comunicación de los méritos de Cristo a los pecadores tanto los católicos como los 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 protestantes no una declaración de impecabilidad luterano usó la expresión simul justus et pecator al mismo tiempo justificado y pecador sin embargo el catolicismo romano ve la justificación como una comunicación de la vida de Dios a un ser humano limpiándolo de pecado y transformándolo verdaderamente a un hijo de Dios de modo que no es simplemente una declaración sino que en el alma se hace realmente objetiva objetivamente justa que el alma se hace objetivamente justa los puntos de vista luterano y reformado de la justificación por el contrario son de que es obra de Dios a través de los medios de la gracia o sea los medios de la gracia son el bautismo y la santa cena la fe es la justicia de Dios que se realiza en nosotros mediante la palabra y los sacramentos y también porque la palabra también limpia el agua limpia la ley y el evangelio obran para matar al yo pecador y lograr la nueva creación dentro de nosotros esta nueva creación dentro de nosotros es la fe de Cristo si no tenemos esta fe entonces somos impíos las indulgencias o las oraciones humanas no añaden nada no son nada todos tienen algún tipo de fe por lo general fe en sí mismos pero necesitamos de Dios que Dios destruya continuamente la fe moralista y la reemplace con la vida de Cristo necesitamos la fe que viene de Dios a través de la ley y el evangelio y esto es una cosa que los luteranos enfatizan mucho ley y evangelio ley y evangelio la palabra las obras y los sacramentos en el documento fundamental de la reforma las 95 tesis Lutero dijo que primero cuando nuestro señor y maestro Jesucristo dijo arrepentidos Mateo 4 y 7 hizo que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento y la tesis 95 y así estar seguro de entrar en el cielo a través de muchas tribulaciones más bien que por la falsa seguridad de la paz Hechos 14-22 la verdadera distinción por lo tanto entre el punto de vista luterano o reformado y católico y esto quise decir muchos reformados objetan que le digan muchos católicos muchos luteranos objetan que los que los pongan en el mismo grado luterano así Miguel me podría decir ahí la verdadera distinción por lo tanto entre el punto de vista luterano reformado y católico de la justificación no es una cuestión de ser declarado justo versus ser hecho justo sino más bien es el medio por el cual uno es justificado en la teología católica después de la conversión inicial que se basa únicamente en los méritos de Cristo las obras el catecismo de la iglesia católica eso en el 2010 las obras justas se consideran meritorias para la salvación además de la fe mientras que en la teología luterana y reformada las obras justas se consideran el resultado y la evidencia de un creyente verdadero verdaderamente justificado y regenerado que los ha recibido solo por fe una vez más las obras justas en el católicismo romano se consideran meritorias para la salvación además de la fe mientras que en las teologías luteranas reformadas las obras justas se consideran el resultado y la evidencia de un creyente verdaderamente justificado y regenerado que los ha recibido solo por fe el medio efectivo real por el cual una persona recibe la justificación es también una división fundamental de las creencias católicas y luteranas reformadas en la teología católica la conversión efectúa la justificación y Dios da al bautizado la gracia de la justificación están los numerales mil doscientos ochenta nueve y el dos sesenta y seis sin embargo la la requerida la fe requerida para el bautismo no es una fe perfecta y madura en el bautismo incluso de infantes la gracia de la justificación y santificación se infunde en el alma haciendo en el recipiente que el recipiente se ha justificado de hecho en el caso de un infante que es bautizado incluso antes de que tenga la capacidad de comprender conscientemente el evangelio y responder con fe para el católico el bautismo funciona ex opere operato o por la obra del acto ex opere operato y por lo tanto en el acto eficiente y suficiente para es el acto eficiente y suficiente para producir la justificación en el caso de un niño del pecado perdón de los pecados y la salvación a originalmente en el caso de un adulto creyera arrepentido de todos los pecados pero el para el luterano el bautismo es una obra de Dios por la cual el perdón de los pecados y la salvación ganados por la muerte de Cristo y confirmados por la resurrección de Cristo se dan a la persona bautizada que cree en la palabra de Dios que dice que él está haciendo exactamente eso en el bautismo el bautismo de infante el infante del bautismo no solo es apropiado sino que se insta dentro del uteranismo hacemos que el niño tenga la convicción y la esperanza de que cree y oramos para que Dios le conceda fe pero no bautizamos sobre eso sino únicamente por mandato de Dios o sea que eso es una explicación por cual luteranos y muchos otros reformados bautizan niños sin embargo en las teologías reformadas especialmente en la de los bautistas la fe del individuo es absolutamente necesaria y en sí misma la respuesta eficiente y suficiente del individuo que efectúa la justificación por lo tanto para los reformados el bautismo de niños se realiza sobre la base de la promesa de la fe venidera pero los bautistas van más allá y afirman que el bautismo de infantes o niños no es apropiado ni legítimo además del bautismo por agua los católicos también reconocen el bautismo de deseo y el bautismo de sangre la doctrina sola fide a veces se llama la causa material o el principio de la reforma porque fue el tema doctrinal central para Martín Lutero y los otros reformadores Lutero lo llamó la doctrina por la cual la iglesia permanece o cae en latín artículos estantis et cadentis eclesiae y yo creo que ese es un error porque como dije yo en un debate que tuve que lo que dijo Pablo es que o del artículo cual la iglesia cae o se queda parada es en la resurrección de Cristo quisiera antes de seguir quisiera ver los comentarios a ver que están diciendo ustedes aquí está me explotó el cerebro con las cinco solas ahora te van a hacer videos evangélicos y católicos si yo sé pero la historia la historia está de mi lado es verdad y eso ya que rato lo vengo pensando hacer y yo también tengo pensado hacer la cadena de salvación y todo eso hablar de eso dice es lógico pensarlo así porque Jesús es la palabra y su la escritura también es la palabra de Dios exacto entonces por eso digo Juan en los debates que tienen los católicos con los evangélicos los católicos y muchos de ellos son ex evangélicos jamás jamás han sido expuestos a una doctrina verdaderamente reformada siempre estuvieron expuestos solamente a su cocreación o a su denominación no tuvieron un grosso modo un grosso entendimiento y por eso es que sus argumentos son pobres y también los youtubers evangélicos que se creen apologistas hacen lo mismo ellos no saben no saben no estudian o no indagan bueno en fin Lutero lamentablemente se dejó influenciar mucho por San Agustín ya sabemos que Agustín no representa toda la ortodoxia en la iglesia en su momento innovó ciertas cosas si vos no creas San Agustín porque vos sos oriental hay vida fuera de San Agustín ahí tenemos los padres capadocios exacto San Ganselvo San Tomás Scotus también Bede Bede pero lo del ladrón en la cruz pudiese ser una excepción a la regla de la virtud de Dios y su soberanía también podemos hacer eso el buen ladrón obró en la cruz el arrepentimiento es una obra constituida por el cielo para el hombre dice razonamiento calvinista que bueno no sé de qué estaba diciendo yo dice para el calvinismo la fe y el arrepentimiento es decretada desde la eternidad el ser humano no tiene voluntad para repetirse es robot eso es lo que hace también este Tony Stark Tony Stark que no Tony Stark es de Tony Stark es de Iron Man el historiador que se llama Stark y es luterano él dice que salimos del calvinismo salimos del luteranismo que dice que somos justificados por fe al calvinismo que salimos del luteranismo donde dice que somos justificados por fe al llegar al calvinismo que somos justificados por predestinación entonces eso es bien interesante no me acuerdo si alguien si alguien se puede acordar de su nombre se llama el apellido de él es Stark Stark es un historiador iglesia vamos a poner aquí Stark iglesia es como se llama es un false witness false witness Rodney Stark Rodney Stark se llama Rodney Stark vamos a ver false witness Baron Ford Rodney Stark se llama entonces Rodney Stark tiene libro un libro como se llama también que él es es lutrano tiene los cinco mitos de la reforma cinco años quinientos años de mis concepciones y problemas así que yo lo tengo es PCK se lo voy a enseñar aquí para que lean para que lo puedan leer es súper interesante ese libro como protestante creo que es bueno y Stark es un buen historiador uno de los mejores que hay y a mí me gusta me gusta aquí está vamos a ver este libro está en inglés eso sí a ver si Reformation Meads cinco siglos de mis concepciones y algunas desafortunadas cosas así que este libro es súper bueno es cortito solo siento esta página pero pega pega duro ok ahí está para que aquellos interesados a leer de estas cosas y estamos hablando de un hombre luterano no estamos hablando de uno que no sea Ronnie Rodney Rodney no Ronnie Rodney Luis explique eso del bautismo de deseo y bautismo de sangre eso ahorita no tengo tiempo para eso ahorita solamente me quiero concentrar en lo que estoy haciendo ok sorry dice el teótocos siempre fue un título cristológico no título mariano y el teótocos no tiene la misma connotación ahora que tenía al principio dice si las obras ayudan a la salvación entonces las personas tienen el poder de salvarse ellos mismos esto es en contra de la palabra escrita bueno vamos a seguir entonces vamos a seguir entonces aquí vamos a ver aquí estamos sola gratia solo por gracia sola gratia o única gracia excluye específicamente el mérito lo que estás hablando José ahí José Torres excluye específicamente el mérito hecho por una persona como parte del logro de la salvación sola gratia es la enseñanza de que la salvación viene por gracia divina o favor inmerecido solamente no como algo merecido por el pecador esto significa que la salvación es un regalo inmerecido de Dios por causa de Jesús mientras que algunos sostienen que esta doctrina es lo opuesto a la justicia por obras y entra en el conflicto con alguno de los aspectos de la doctrina católica del mérito se podría afirmar que este artículo tomado al pie de la letra no entra en conflicto de ninguna manera con la enseñanza católica si bien la doctrina de que la gracia es verdadera y siempre un don de Dios se sostiene de acuerdo entre ambos puntos de vista la diferencia en la doctrina radica principalmente en dos hechos y pongamos atención primero el de Dios como único actor en la gracia en otras palabras que la gracia es siempre eficaz sin la cooperación del hombre y segundo que el hombre no puede por ninguna acción propia actuando bajo la influencia de la gracia cooperar con la gracia para merecer mayores gracias para sí mismo la última sería la doctrina de la iglesia católica esta doctrina afirma el monergismo divino de la salvación Dios actúa solo para salvar el pecador la responsabilidad de la salvación no descansa en el pecador en ningún grado como un como un sinergismo ok ese es el monergismo ahora veamos el sinergismo los protestantes arminianos como los metodistas son sinergistas y dicho sea de paso la iglesia primitiva era sinergista pero también pueden reclamar la doctrina de la sola gratia aunque la entienden de manera muy diferente a los luteranos y calvinistas y esto esto lo pueden leer en Olson el libro de Arminian Theology mitos y realidades la teología arminiana mitos y realidades arminianos creen que Dios salva solo por gracia y no por mérito sino al hombre capacitado por lo que se conoce como gracia preceptora o si bueno es capacitado por el Espíritu Santo o gracia presiente algo así le dicen también es capacitado por la por el Espíritu Santo para entender el Evangelio y responder con fe los arminianos creen que esto es compatible con la salvación solo por gracia ya que toda la salvación real se realiza por gracia los arminianos creen que los humanos solo son capaces de recibir la salvación cuando los arminianos o los humanos por lo tanto por la salvación los arminianos por lo tanto no rechazan la concepción de la sola gracia expuesta por los teólogos luteranos y reformados aunque su interpretación de la misma es muy diferente oigan Joe como siempre en una en una demostración demostración de arminianismo en su libro en una demostración de arminianismo rechaza la creencia implícita de que la comprensión de la teología reformada tiene alguna alianza entre las dos entre las dos doctrinas y el arminianismo no es más que otra forma de pelagianismo conocido como semi-pelagianismo y ahora y también ahora ya sabemos que lo que se le culpó a Pelagio no era no era realidad lo que lo que él enseñaba así que este es otro otro gran tenemos que volver de nuevo a la pizarra y volver a definir a redefinir todo esto porque porque no es como nosotros hemos creído así que los calvinistas son monergistas y los arminianos son sinergistas a grosso modo los arminianos culpan a a los a los calvinistas de maniqueos mientras los calvinistas culpan a los a los arminianos como de pelagianos o semi-pelagianos así que así está el estado de las cosas vamos a ver aquí algún comentario aquí no han dicho nada así que está bien están poniendo atención está bien entonces seguimos ya vamos a terminar las cinco solas si bien los reformadores del siglo XVI escribieron sobre las cinco solas en varios en varios escritos de época no se mencionan todas juntas o en un solo lugar y no se reunieron sistemáticamente hasta el siglo XX eso lo dijimos al principio y dijimos como desde 1900 quiero ver la fecha desde 1916 se fue el el erudito luterano Theodor Engelder que publicó las las tres principios de la reforma sola escritura sola gracia sola fides y eso hasta el día de hoy los luteranos son las solas de los luteranos no son las cinco solas como vemos los calvinistas sola escritura solo por medio de la escritura sola escritura enseña que solo la biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada por consiguiente la fuente la única fuente de autoridad ya que es accesible para todos y eso es una cosa por eso es que si ustedes fijan a mí los argumentos que tengo yo con los con los con los católicos yo los llevo a la escritura ¿por qué? porque yo pienso esto si me siempre se van por los padres de la iglesia pero si no entienden la escritura ¿de qué me sirve a mí irme a leer a Agustín o a leer a Policarpio a leer Ireneo si no entendemos la base lo que ellos hacen los padres de la iglesia están ya explicando cómo ellos entendían la base pero yo lo que quiero ver es que si ellos entienden la base también porque entonces vamos a estar nosotros dependiendo y eso es lo que tiene el mucho católico y mucho protestante también tanto luteranos calvinistas seahúes seleyanos todos anabaptistas también bautistas de que vamos a estar dependiendo de la lectura de otra persona como ellos entendieron la biblia y la leemos a la luz de esa persona pero todos tenemos acceso al mismo texto y Dios nos da el Espíritu Santo para entender ese texto y algunos de nosotros hemos sido afortunados de ir a estudiar teología entonces se hace un problema porque entonces nosotros estamos interpretando estamos creyendo en la interpretación de otra persona acerca de la biblia no nosotros directamente de la fuente entonces eso es otro problema que el catolicismo Guido Rojas fue uno de ellos de que yo apelé a la escritura y él lo que me salió fue a la a los padres de la iglesia yo no he respondido a ese video porque no hay nada que responder para mí yo quiero ver lo que es lo que él está usando con la biblia y si yo no veo eso pues no hay conversación porque como dije en esa ocasión los padres de la iglesia muy venerables muy respetados pero ellos no miraron por mí y ellos no son la palabra de Dios para mí solo hay una palabra y aquí es donde aquí es donde sí se puede caer una idolatría tanto católica como evangélica como protestante porque nosotros elevamos las interpretaciones de estos personajes tanto padres de la iglesia los otros teólogos de Santa Teresa de Ávila también que es doctora de la iglesia etcétera 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 y a San a San Martín Lutero a San Calvín y los podemos levantar a tal a tal nivel de que es la interpretación de ellos la que rige nuestra interpretación y nuestro entendimiento de Dios y Dios prometió que él iba a escribir su ley en nuestros corazones ¿por qué? porque él prometió que iba a poner su espíritu en nosotros para guiarnos si tenemos que sujetar a nuestros pastores si tenemos que imitar su fe pero eso no nos quita la responsabilidad a nosotros de también lidiar o leer la palabra de Dios y ese es el problema que ha pasado tanto en el campo protestante como en el campo católico nadie quiere ir a la fuente todos quieren ir miren pero San no sé quién dijo tal cosa San no sé quién dijo tal cosa ajá pero dónde se encuentra la palabra de vida eterna dónde es que hay que escudriñar porque creen que en ella hay salvación es en las escrituras no en los padres de la iglesia primero vamos a las escrituras y después vamos a ver y aquí está el cuadrinato de Wesley si lo que dijeron estos personajes cuadra con lo que dice el texto ah pero tú estás diciendo de que tú tienes más conocimiento que ellos quizás ¿por qué? porque el mismo espíritu que hubo en ellos está en mí y el mismo Cristo que le abrió la mente a ellos está en mí entonces ese es un secesionismo bien sutil que se entra dentro del pensamiento cristiano cosa que la Biblia no dice la Biblia no dijo que eso tenía que pasar pero en fin este es otro es otro argumento que tengo yo lo estoy como se llama cocinando en mi cabeza es accesible para todos es decir que es capaz de ser entendida con claridad con claridad y se pueden autointerpretar por medio de ella misma lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la iglesia ortodoxa las antiguas iglesias orientales ortodoxas la iglesia copta el anglocatolicismo y la iglesia católica las cuales enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada finalmente por medio de la tradición apostólica estando esta representada por la tradición católica por el magisterio que es la autoridad de enseñanza que tienen los obispos en unión con el papa a sola escritura a veces se llama el principio formal de la reforma puesto que es la fuente y norma para el principio material o sea que hay gente que cree que esto es lo principal otros que la sola fide entonces y aún los católicos yo hablé con alguien me dijo no yo le dije y la sola fide donde quedó no eso es que dejarlo yo un poco ya en estos tiempos creo que y quizás como alguna razón tenemos que argumentar más acerca de la sola escritura y no tanto de la sola de lo que de lo que estaba diciendo de la sola de la sola fide la sola esta otra sola miraba este este amigo la miraba como más viable más viable que como se llama que otra cosa estoy aquí cambiando una hora porque porque tengo que me estoy quedando sin tiempo estoy quedando sin tiempo y tengo que dejar esto como premiere aquí save vamos a ver aquí vamos a poner sketch aquí a la a la una y media vamos a ver a ver si lo lo hace vamos a ver aquí aquí lo vamos a poner aquí disculpen que lo que pasa es que va a salir un video a las 12 y yo creo que a las 12 no voy a terminar esto así que lo tengo que cambiar a las 12 y a la 1 lo voy a poner mejor para que porque nunca sabe ok entonces va a salir un video a la 1 así que ahí lo ven ok vamos a ver aquí vamos a ver aquí sola fide solo por la fe Dios salva sola fide es la enseñanza que dice que la justificación interpretada en la teología protestante como ser declarado justo por Dios y se asume que significa salvación se recibe solo por la fe sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras aunque en la teología protestante clásica la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras sola gratia solo por gracia sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia a Dios es decir por un favor inmerecido no como algo que el pecador haya conseguido en sus propios méritos pero como como aquellos que puedan ver aquí en mi canal hay una entrevista recién la semana pasada si no me equivoco con Matthew Bates donde también se dice que esa fe que salvo por fe esa fe esa pistis la palabra también puede significar alianza o sea que nosotros tenemos una alianza con Cristo solo Cristo o solo Cristo solo Cristo se enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y no hay ningún ningún no hay salvación por medio de ningún otro solo Dios gloria o solo Dios gloria solo Dios gloria enseña que toda la gloria es solo para Dios puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción no solo el don de la redención todo suficiente de Jesús en la cruz sino también el don de la fe de esa redención creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo y hay algunas solas adicionales que se están promoviendo que se están promoviendo así que recordemos las cinco solas salieron en este siglo o sea se han conglomerado como el mundo reformado vinnista pero el mundo luterano solo solo tienen tres y en 1916 fue la primera vez que esas tres se escribieron o se propusieron y después Emil Brunner y un católico fue los que Emil Brunner hizo cuatro cuatro solas y un católico terminó haciendo las cinco y ustedes pueden ver el video arriba anteriormente para ver eso pero hay otras hay otras que han sido también propuestas como por ejemplo Heroditos han sugerido que se debería haber solas adicionales como sola eclesia o la sola la iglesia sola o la sola caritis sola amor caritativo o la sola espíritus solo en el espíritu así que esto las cinco solas de la reforma no no es algo estático se puede aún apelar apelar a cómo se llama a que a que se puedan haber más solas una cosa que quiero yo que quiero yo hablar que no hable mucho pero yo creo que lo voy a lo tengo que hablar porque si no Miguel si es que está ahí se va a enojar acerca de solo Cristus y solo Cristus es bien importante hablar acerca de ello porque cómo se llama habla acerca de la donde está aquí esta cosa solo Cristus aquí está la iglesia católica enseña que los laicos e incluso los no bautizados pueden bautizar válidamente y pueden hacerlo en caso de emergencia y que los ministros del sacramento del matrimonio son las personas que se casan no el sacerdote que es solo un testigo del matrimonio aunque en la iglesia católica occidental moderna se requiere legalmente un testigo otros sacramentos según la doctrina católica requieren esencialmente de un obispo o al menos un sacerdote para ser válidos yo me acuerdo que la confirmación es uno de ellos porque en la anglicana también es así la confirmación la hacen los obispos en cuanto a la autología luterana y esto es lo que me interesa a mí aunque rechaza a todos los demás mediadores entre Dios y el hombre el luteranismo clásico sigue honrando la memoria de la Virgen María y de otros santos ejemplares este principio rechaza el sacerdotalismo sacerdotalismo la creencia de que no hay sacramentos en la iglesia sin los servicios de sacerdote ordenados por sucesión apostólica bueno además este principio rechaza sacerdotalismo la creencia de que no hay sacramentos en la iglesia sin los servicios del sacerdote ordenados por sucesión apostólica Martín Lutero enseñó el sacerdocio general de los bautizados el sacerdocio de todos los creyentes que fue modificado en el luteranismo posterior posterior y la teología protestante clásica en el sacerdocio de todos los creyentes negando el uso exclusivo del título sacerdote latín sacerdos al clero este principio no niega el oficio del santo ministerio al que está comprometido el anuncio público del evangelio y la administración de los sacramentos por eso los luteranos son bien estrictos de esta manera Lutero en su catecismo menor podía hablar del papel de un confesor para conferir la absolución sacramental a un penitente la sección de este catecismo conocida como el oficio del claves no escrita por Lutero pero añadidas con su aprobación identifican a los llamados ministros de Cristo como aquellos que ejercen el atar y desatar la absolución y la excomunión a través del ministerio de la ley y el evangelio o sea que en el culto luterano después de que se confiesen los pecados alguien pasa y los declara libres de sus pecados porque eso es lo que el clero o los ministros dan ese atar y desatar se establece en la fórmula luterana de la santa absolución hasta la absolución el siervo llamado y ordenado de la palabra de Dios perdona los pecados de los penitentes pronuncia las palabras de perdón de Cristo yo te perdono por tus pecados sin ninguna adición de penitencias o satisfacciones y no como sacerdote intercesor o mediador sino en virtud de su oficio de siendo llamado de siervo llamado y ordenado de la palabra y en lugar de y en lugar y por mandato de su señor Jesucristo en esta tradición la absolución reconcilia al penitente con Dios directamente a través de la fe en el perdón de Cristo en lugar de con el sacerdote y la iglesia como entidades mediadoras entre el penitente y Dios y dicho sea de paso también la iglesia anglicana crea algo similar bueno entonces ahora voy a pasar a preguntas y respuestas por un momento y espero que tengan algunas cosas que preguntar a ustedes bueno aquí voy a ver por dónde está dice aquí Juan el Báptez eso es la verdadera sola escritura ir al texto exacto ir al texto que es lo que tenemos que ocuparnos de nuestra fe exacto también tenemos que ocuparnos de nuestra fe no estar solamente debatiendo 3-4 horas ahora vi una persona que estuvo en un live de 3 horas y le dijo mire me voy a ir a hacer mi live que fueron otras 3 horas o sea que 6 horas en la noche lo digo bueno dice lo bueno de ser protestante dice James James vive ahí en Suiza así que James se conoce donde estaba Zwinglio y los anapistas y todo eso lo bueno de ser protestante es que puedes escudriñar las escrituras que encima debe leerse como literatura de meditación así es así dice el problema es que muchos leen las confesiones y luego buscan la justificación de lo que creen en la Biblia y pasa igual con las 5 solas se aprenden las solas y luego van a la Biblia a buscarlas exacto dice aquí Fernando en mi humilde opinión la discusión con los católicos se cierra con el nuevo nacimiento que enseñó Jesús el Espíritu Santo en su libertad nos dio vida por eso no dependemos de ningún magisterio exacto solo la lealtad te da risa la gavilar bueno eso hace años lo vengo diciendo yo también sola eclesia es lo que los católicos creen solamente creen que su iglesia romanista les dice no pueden cuestionarlo y si la cuestionan no tienen salvación a los domes marianos yo creo que José yo creo que la sola eclesia también se aplica a nosotros porque y una vez más me remonto a lo poco que he interactuado con Guido con Guido Rojas y usted dice que nosotros los protestantes no tenemos derecho a los padres de la iglesia ok porque y cuando cuando comenzó mi iglesia pues mi iglesia comenzó con Cristo porque yo soy hijo de Dios yo soy parte de de la del del pueblo de Dios yo no yo no nací yo no salí de la nada entonces cuando dice que que si confesara es con tu boca que Cristo es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos será salvo y ser salvo quiere decir que uno es parte de la iglesia y por lo tanto heredero de todo lo que todo lo que vino anteriormente lo bueno y lo malo entonces Guido y muchos católicos al negar esa verdad lo que están haciendo es haciendo lo mismo que los judaizantes estaban haciendo en Gálatas y lo que está que es lo que están haciendo los judaizantes en Gálatas los judaizantes en Gálatas están diciendo ustedes no están circuncidados y no son parte del pueblo de Dios por lo tanto ustedes no tienen nada que ver con las promesas no tienen nada que ver con eso y no no lo que Pablo en Gálatas está argumentando es de que no es por etnia y porque han sido parte continua de una etnia o de un pueblo porque eso es lo que Guido y otros católicos dicen sino Pablo dice es porque han sido justificados por la fe por eso es que ahora ustedes ya no son hijos de la esclava sino que son hijos de la esposa de Sara y hijos de no estamos en Monte Horeb sino en Monte de Sion es diferente a todo y por eso es que somos hijos de Abraham bueno los que no tienen nada de pizca de judío pero que los getiles en el caso de Galatas en Galacia eran hijos de Abraham tanto como aquellos que son descendientes de los patriarcas y de toda la historia judía o sea que ya no somos justificados porque somos de X iglesia o de X etnia o de X tradición o de X confesión o de X sinodo o de X denominación somos justificados por fe eso es lo que nos hace hijo de Abraham hijos de la promesa y eso es lo que muchos desgraciadamente evangélicos no han entendido y eso también lo que muchos católicos no entienden porque no han ido Galatas así que yo creo que por eso cuando 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 todos dicen que a Luis Toro no se le puede no se le puede responder es que no deja responder él lo deja hablar a uno por eso es infructuoso hablar con él uno tiene que razonar con las escrituras y decirles a esta gente de que como se llama que nosotros somos cuando nos preguntan quien fundó tu iglesia Jesús quien más no pero quien fundó tu iglesia ahorita donde estás ah esa es otra cosa esa es otra cosa eso es algo ya que viene después porque entonces quien fundó la iglesia en como se llama en en Roma no fue ni como se llama ni Pablo ni Pedro fueron hermanos fueron hermanos normales que fundaron la iglesia en Roma entonces y otras iglesias claro después y se acuerdan se acuerdan cuando se acuerdan cuando salieron la persecución en Jerusalén y salieron para Samaria y que que pasó después los hermanos empezaron a predicar allá allá salió Felipe y y empezaron a hacer milagros entonces tuvieron que mandar representantes oficiales de la iglesia quien fundó esa iglesia entonces esos hermanos lo fundaron pero claro después llegaron unas autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia naciente pero esa iglesia somos nosotros otra cosa que como se llama ah no pero es que nosotros queremos ver que 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 por como se llama por Pedro y lo que yo le digo bueno Pedro si era el líder de los de los discípulos no lo niego pero él era eh Pedro eh lo mandaban los 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 recordemos cuando están hablando de Samaria quien lo mandó mandaron a Pedro también allá arriba allá a Samaria al norte lo mandaron ahí él no dijo ahí miren yo estoy aquí en mi en mi cátedra yo mando aquí todo no a él lo mandaron los apóstoles después que pasó lo mandaron a que diera cuentas por lo que pasa en la casa de Cornelio vemos ahí algo papal no pues entonces veamos lo que la Biblia dice veamos cómo se se desarrolla la iglesia y por la escritura es interesante comprender que bajo la sombra del reino que inauguró Jesús los distintos grupos católicos protestantes están sujetos a las palabras de Jesús si no están contra él nosotros están con bueno sí exacto exacto yo también podría decirse que las cinco solas nacieron cuando se cerró el canon no testamento Fernando yo creo que llegaste tarde las cinco solas como las conocemos ahora son son una creación del siglo XX así que así que yo no creo que las cerraron el canon el concilio de Jerusalén lo dirigió Santiago exacto exacto Pedro se consideraba anciano igual que todos exacto también entonces agarremos a Pedro por sus palabras a mí me acuerdo cuando a mí Betty Valenzuela me dijo una vez que Pedro que Pablo había fundado Roma no le dije yo porque él mismo dice en la carta anhelo verlos porque no los conocía y cómo va a fundar cómo va a fundar una iglesia si él no ha llegado ahí pero hay escritos que dicen me cito un padre de iglesia y entonces le dije padre de iglesia está equivocado porque aquí le vamos a leer una vez más aquí le vamos a creer al padre de iglesia que vio mucho después que Pablo o al hombre mismo que está ahí escribiendo una carta entonces esos son los problemas la falta de lectura bíblica pero bueno para eso estamos nosotros para ayudar para ayudar bueno mis hermanos yo creo que eso es lo que quería decirles ahora aquí son las 12 y 10 de la mañana yo me levanto a las 4.50 así que si a usted le ha gustado este tema le pido por favor que me dé un like suscríbase a este canal comparte este video y deje su comentario si lo está viendo ya diferido deje su comentario abajo yo espero que como sepa que para mí yo como yo soy protestante pero yo me considero del ala anabaptista o sea de la reforma radical nosotros estamos esperando 1525 para celebrar los 500 años de la reforma así que nosotros no contamos 1517 nosotros 1525 es donde como se llama se considera eso y eso quizás lo voy a empezar a hablar ya el otro año pero cuando tenemos en 1525 si Dios nos da vida y si el Señor no viene cosa que también como dije el domingo en la iglesia por todo esto que está pasando en Israel hay que orar por Israel también también por los palestinos pero hay que orar para que lleguen a una paz por la gente que está siendo muerta en ese conflicto pero como dije y como le dije en ese video que también le hago una respuesta al Ducín que la Biblia dice que hasta que Mateo 24 14 que todo el evangelio sea predicado a todo el mundo entonces vendrá el fin y hay 1.7 mil millones o lo voy a decir como dice en inglés billones de personas que no han oído del Señor Jesús porque no tienen el Nuevo Testamento al menos el Nuevo Testamento en su lengua 1.7 billones si esta gente cree que ya viene el Señor pues el Señor mintió para ellos porque no toda la gente ha oído así que hay mucho trabajo que hacer hermanos no nos no paremos de trabajar para el Señor y bueno yo les dejo este estudio también voy a poner en las notas del video el estudio del Tulip que también demuestro ahí que el Tulip también se 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 formuló ya las los conceptos existían pero se formuló como lo tenemos ahora en el siglo XX igual como las cinco solas se formularon en el siglo XX también así que si existían esas palabras anteriormente pero no existían una un slogan de las cinco solas de la reforma no existía eso hasta que llegamos en 1916 donde fueron tres tres solas y fue hasta en los años hasta el año 65 quiero ver hasta 1900 hasta 1965 que Johan Baptist Metz y saben que se los voy a enseñar se los voy a enseñar solo para que para aquellos que estén interesados en conocer a este señor y lo voy a enseñar en español vamos a ver aquí está aquí está ok aquí está Johan Baptist Metz un católico fue el que numeró estas cosas después de verdad así que es bueno conocer estas cosas aquí está Johan Baptist Metz fue teólogo alemán profesor de teología fundamental en la Universidad de Munsta entre 1963 a 1933 fundador de la Universidad Concilium fue también miembro del comité fundador de la Universidad de Biffield asesor desde el 1969 del pontificio secretariado para los no creyentes ordenado premítelo en 1954 considerado como el padre de la teología política oigan ese fue el que el que armó las cinco solas como las tenemos nosotros y los chistosos es que ni los católicos se dan cuenta de todo esto bueno ahora ya lo van a saber pero bueno ahí está ahí está ahí se los dejo quiero bendirme hermanos no se olviden darme un like si están en 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 youtube en facebook ya lo voy a poner también este video denme un like si lo está viendo en facebook suscríbase al canal denme un like también a la página de facebook si lo está viendo para poder tener más miembros suscríbase al canal para ayudarme si usted puede le doy gracias que ahora me escribió alguien bien alegre ya me suscribió al canal aquí en youtube así que gracias gracias por ello suscríbase al canal para yo poder tener más ahorita estoy un poco corto dinero tuve que pagar casi dos mil dólares de lentes así que pero gracias a ustedes que dan porque y que ven los videos y que los comparten hermanos denle like 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 a los videos para que esta cosa salga más relucir y así yo poder estar más tranquilo y poder seguir comprando libros ahora vivir un libro acerca de la sola escritura o mejor dicho como la doctrina de escritura como nosotros lo tenemos que entender y me viene un libro entre mañana y ahora el libro de clia acerca del catolicismo romano que le vamos a hacer un unboxing también no de clia sino de 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 querigma pero también hay otro de clia acerca del catolicismo romano que yo creo que todos tenemos que tenerlo para poder dar una respuesta chistosamente fue usando ese libro que le hice una respuesta a nuestro amigo Eduardo Gutiérrez que es nestoriano a él mismo le usé ese libro porque él decía que que la cueva eh eh apelaba aprobaba lo que él decía mientras que leyendo el libro se comprobó que no pero bueno tenemos mucho en este organismo yo creo que yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es más más necesitamos más humildad para para ser para ser eh disipulados el hecho que alguien tenga más de 100 mil suscriptores de su canal no quiere decir que sabe de biblia que le bendiga a mis hermanos una vez más eh ponme like suscríbase comparta y comente si lo está viendo diferido que le bendiga y hasta la próxima